Ya son más de cuatro siglos Que de forma misteriosa La Virgen de la Asunción En tonalla apareció Se dice que fue traída Por monjes franciscanos Y le encontró un campesino En los brazos de un opal También cuenta la leyenda Que otros monjes regresaron La imagen a Tusca Cuesco Y aquí reapareció Y aunque vinieron por ella La Virgencita de tonalla Por su propio pie volvió Y aquí se quiso quedar Lo que es verdad Que desde aquella fecha Nos ha salvado de temblores De trombas e inundaciones Y por tantos favores Y milagros recibidos Gracias Virgen de tonalla Que por tu intercesión Sigamos recibiendo Las bendiciones de Dios Lo que es Es verdad Que desde aquella fecha Nos ha salvado de temblores De trombas e inundaciones Y por tantos favores Y por tantos favores Y milagros recibidos Gracias Virgen de tonalla Que por tu intercesión Sigamos recibiendo Las bendiciones de Dios Las bendiciones de Dios Las bendiciones de Dios Las bendiciones de Dios Las bendiciones de Dios